Famosos a la cocina, gran estreno, jueves 22 de julio, 22.30 horas. Presentan, Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las noticias este día 19 de julio, el día post, ¿no? A un proceso eleccionario intenso que vivimos ayer, que dejó varias sorpresas, sobre todo si considerábamos lo que decían las encuestas y algunos analistas, vamos a también estar profundizando en lo político, pero como sabemos hoy se marca también una transición en cuanto a la pandemia, Roberto, que es que la región metropolitana pasa a la fase 3 desde este lunes, ya estamos en ese paso. Así es, estamos en fase 3 con todo lo que esto implica porque hay muchos cambios en el plan Paso a Paso y ya vamos a estar revisando qué implica esta fase 3, cuáles son los aforos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos hacer si estamos vacunados o no, bueno, eso ya lo vamos a estar dilucidando en este noticiero y ojo, porque hay cifras muy alentadoras en torno a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, 1.015 nuevos casos de COVID, casi bajamos la barrera de los 1.000 casos y una positividad del 2.91%, bajamos el 3% de positividad, noticias muy alentadoras en esta pandemia. E Iván Carvajal nos va a traer los detalles de este nuevo informe del Ministerio de Salud. Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me puse a revisar, apenas salieron los datos del día de hoy, cuando en los meses anteriores llegamos a la barrera de los 1.000 casos nuevos y prácticamente hay que retroceder a septiembre del año pasado, cuando hubo algo así como 1.200 o 1.300 casos en un día. Esos son los números que tenemos el día de hoy, 1.015 casos reportados por las autoridades. Hemos llegado a un punto en que tenemos 81 contagios por cada 100.000 habitantes, una baja considerable porque en algún momento se llegó a tener más de 300 casos por 100.000 habitantes. Y la ocupación de camas críticas, la ocupación UCI, ha llegado al 87%. Ustedes recordarán aquellas semanas en que estuvimos por sobre el 95% de ocupación de camas UCI a nivel nacional. Todos los números son positivos, pero aún así el Ministro de Salud dijo que no hay que ser triunfalistas. Por último, también los fallecidos han disminuido en un 18%. Hay una disminución del 18% de los fallecidos en los últimos siete días, si consideramos con los siete días anteriores. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante. Solo significa que estamos avanzando. No hemos superado la pandemia. No hemos derrotado al virus. No somos triunfalistas. Todo lo contrario. Pensamos que hay que seguir trabajando arduamente. Ahora, hay que llamar la atención respecto a los números entregados el día de hoy porque tienen un matiz, digamos, que hay que hacer. Y es que estos números, los conocidos el día de hoy, corresponden al día viernes, que fue feriado. Por lo tanto, se procesan menos exámenes. Así que ahí hay que hacer un punto respecto a estos 1.015 casos nuevos conocidos el día de hoy y que fue entregado por parte de las autoridades. Ya vamos a ver mañana, el miércoles y el jueves, cómo se comporta la tendencia de los casos nuevos. Hubo novedades también en el plan Paso a Paso. Por ejemplo, hay 35 comunas del país que van a avanzar a distintas fases. La mayoría de ellas va a avanzar a la fase de preparación, pero también hay casi una decena de comunas que va a avanzar a la fase de apertura, a la fase 4, a la fase de mayores libertades que podemos tener en este nuevo plan diseñado por las autoridades. Y en este contexto también se va a comenzar a aplicar esta semana y la próxima semana el PCR de variantes para poder detectar precisamente nuevas variantes que circulen en el país. Así lo explicó la subsecretaria Paula Raza. Respecto a la PCR de variantes, se va a empezar a implementar esta semana, entre el día miércoles y sábado, como dijimos la semana pasada, en algunas de las regiones, Arica, Tarapacaba, El Paraíso, La Araucanía y Los Lagos. La próxima semana comenzaremos en la región de Magallanes y Aysén. Que a diferencia de las que se usan normalmente, estas PCR detectan mutaciones específicas que podrían asociarse a variantes de preocupación, que son las que nos importan poder detectar oportunamente, particularmente en las fronteras. Los avances de estas comunas en el plan Paso a Paso van a ser a partir de mañana. Ahí también hay un cambio. Cambian los días en que se va a avanzar o retroceder. Las comunas que retroceden lo van a hacer a partir del día jueves. Y a partir de mañana hay otras tres regiones del país que van a tener toque de queda diferenciado. Este toque de queda que va a comenzar a las 12 de la noche. Ellas son Valparaíso, El Bío Bío y también la región de Los Lagos. En otras materias, las autoridades nuevamente explicaron que post-septiembre, o sea, para después de septiembre recién, podríamos tener novedades respecto a la vacunación de niños. El proceso de vacunación, ya sabemos, ha ido avanzando. Hay más del 70% de la población objetivo vacunada con sus dos dosis. Y hay preocupación o la gente también quiere saber qué pasa con los niños. Bueno, recién, después de septiembre, podríamos saber de los estudios que se están haciendo para saber si la vacuna es segura y eficaz para los menores de 12 años. Sigamos revisando lo que dijo la subsecretaria DAS. El laboratorio Pfizer sí se encuentra realizando estudios en fase 3 con respecto a los niños menores de 12 años. Tiene dos grupos etarios de 12 a 2 años y de 2 años hasta 6 meses. De acuerdo a los antecedentes que ellos nos han entregado, durante el cuarto trimestre de este año, después del mes de septiembre, van a estar los primeros resultados, principalmente para el primer grupo de los niños de 12 a 2 años y después ya a fin de año hasta los 6 meses. Por lo tanto, estamos esperando la evolución de esos resultados. Repasemos el desglose de las comunas que van a avanzar. Por ejemplo, 8 comunas que avanzan a la fase de apertura. Antofagasta, una de ellas, 19, que van a preparación. Arica y Valparaíso, entre estas 19 y 8, a fase de transición. Villarrica y Pucón son algunas de ellas. Y insistemos, el toque de queda diferenciado para Valparaíso, el Bío Bío y los lagos a partir de mañana. Sí, Iván, las cifras están realmente bajas, pero el ministro París decía, no hemos derrotado al virus. Te quería preguntar, Iván, ¿qué falta para que la región metropolitana empiece su toque de queda a las 12? Básicamente, avanzar aún más en la vacunación. Ahí es donde estamos al debe, en la región metropolitana. Falta que población objetivo reciba la vacuna y, por lo tanto, llegar a ese umbral del 80% que se necesita. Bien, bien, Iván, pero tengo entendido que es un porcentaje muy, muy menor el que falta para que la región metropolitana pueda cumplir ese 80% y así empezar el toque de queda a partir de las 12, tal como tú bien decías, Valparaíso, Bío Bío y los lagos comenzarán el toque de queda a partir de la medianoche. Gracias, Iván. En cualquier momento volvemos contigo y más detalles de este avance de la pandemia en nuestro país. Bueno, debemos avanzar con una noticia lamentable, la muerte de tres personas y una que estaba en estado de gravedad por una emergencia química. Ellos intoxicados en un trabajo que realizaban en Concon. Tenemos ya contacto con Carlos Caucota para conocer y profundizar los detalles de este accidente. Carlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Lamentable la noticia que ocurre durante esta mañana en Concon mostrarle inmediatamente el interior de esta empresa ubicada en el sector del parque industrial acá en la comuna porque fallecieron tres personas, tres hombres, que estaban desarrollando un trabajo de limpieza en estos camiones estanque que transportan sustancias químicas. Ellos estaban realizando labores de limpieza y al parecer uno de ellos se desmaya y en el rescate de esta persona también sufre la intoxicación otras cuatro personas. Tres de ellos lamentablemente fallecieron producto de la inhalación de este producto químico, sulfidrato de sodio, que es principalmente elaborado para realizar labores mineras de flotación, un producto químico bastante fuerte que obviamente produce muchos daños al cuerpo humano principalmente en el contacto con las vías respiratorias, irrita las vías respiratorias y producto de esto habría ocasionado una asfixia de estas personas que sufrieron la muerte y un tercero que estuvo en un paro cardiorrespiratorio y que ya fue trasladado a una clínica local para su tratamiento. Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia, de bomberos de Viña del Mar Concon, que fueron rápidamente las personas que asistieron a estas tres personas tratando de realizar la reanimación infructuosa de estas tres personas. También pudieron sacar de este paro cardiorrespiratorio, bien digo, a esta persona para la atención del SAMU, que rápidamente lo trasladó hacia Viña del Mar para ser atendido. Él se encuentra en estado grave, en riesgo vital, nos comunicó hace pocos minutos el doctor a cargo del servicio de emergencia. También llegaron autoridades respecto al Ministerio del Trabajo, la Seremía del Trabajo, Medio Ambiente y también el delegado presidencial, porque preliminarmente al parecer no se habrían cumplido las medidas de protección que necesita la manipulación de este producto químico altamente corrosivo que al contacto de la piel produce irritaciones graves, también daño permanente en los ojos y obviamente la muerte en estas personas. Y yo los quiero invitar a escuchar lo que nos comentó el comandante Gonzalo Román de Viña del Mar respecto a las labores que se llevaron y finalmente a esta tragedia acá en la comuna de Concon. Tenemos cercado la zona del sitio del suceso, esperamos las instrucciones para ver si colaboramos con la BH por parte de la Fiscalía y ver cuánto y cuál era el producto y el remanente en cuanto a cantidad que quedaba al interior, a ver si una reacción química pudo haber generado la situación que provoca que haya existido un desplazamiento de oxígeno y que estos trabajadores hayan caído producto de la asfixia que sufrieron. ¿No hay claridad entonces respecto a la sustancia que inhalaron? No, lo que sí el producto, el último producto que trasladó ese contenedor es el sulfidrato de sodio. Por lo tanto, lo que ellos inhalaron va a ser determinado después por muestras del laboratorio, que indudablemente debe ser el subproducto de la reacción química al interior con el trabajo más la inyección de aire que se les proporcionó. Y este compuesto que explicaba el comandante, como yo les mencionaba anteriormente, tiene muchas reacciones en el cuerpo humano, principalmente la irritación de todas las vías respiratorias, ya que al contacto con el agua produce esta reacción, ya que es un compuesto elaborado principalmente por hidrógeno, azufre y soda cáustica, y es por eso que también al lugar ya ha llegado personal de la brigada de homicidios de Viña del Mar y Valparaíso, producto de ya la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer las negligencias que habrían ocurrido en este lugar, ya que para manipular este producto, hacer la limpieza de estos tanques que ustedes conocen, que transportan materiales peligrosos bastante parecidos a los camiones que transportan combustibles, se requiere una preparación completa, cubrir su cuerpo de pieza a cabeza, obviamente proteger los ojos y evitar así el contacto con las vías respiratorias, algo que podría haber causado la muerte de estas personas, ya que al parecer no se habrían cumplido los protocolos en esta empresa ubicada acá en el sector de Colmo, en el barrio industrial de Concon. Yo los quiero invitar a escuchar lo que nos dice el Ceremi de Salud respecto a esta situación, a esta emergencia química que se vive hasta ahora todavía acá en la comuna de Concon, porque también hay algunos trabajadores, hay algunos personal del SAMU que se vio afectado debido a que tuvieron que atender a estas pacientes que se encontraban al interior de este tanque y obviamente también se vieron expuestos a esta sustancia química durante algunos minutos. Los invito a escuchar lo que nos decía el Ceremi de Salud hace algunos minutos. Obviamente por eso estamos con nuestro equipo de salud acá respectivo, que está haciendo el análisis para poder, en este caso, cesar la faena hasta que tengamos mayor claridad al respecto, pero esto es producto de la investigación que se está realizando, donde se están analizando los protocolos respectivos. Pero, perdón, ¿se inicia un sumario o no? Sí, una vez se realiza el proceso investigativo se determinará la acción a seguir. Estamos recién, preliminarmente, recogiendo y recabando la información. Y en un procedimiento, en un camión que se encontraba vacío, pero que transportaba elementos peligrosos, en tareas de limpieza al interior, fallecieron tres personas. Hay tres personas confirmadas fallecidas, tenemos los nombres tentativos, pero por la familia vamos a esperar que la brigada de homicidios que se está constituyendo nos pueda certificar para dar los nombres formales y primero a sus familias como corresponde. Una cuarta persona que ingresó, más joven que los anteriores, tuvo un preinfarto, lo sacaron del infarto, se está trabajando con él acá, desintoxicando para llevarlo a un centro asistencial. Todo indica que hubo una negligencia grave donde personas entran a un camión que está vacío a operar, en principio, sin las condiciones debidas y los resguardos debidos, que genera la muerte de cuatro personas que lamentamos muchísimo. Claro, lo que hablaba el delegado presidencial de la región, Jorge Martínez, es que ya comenzó la investigación por parte de la Policía de Investigaciones y también de la Seremia del Trabajo respecto a las condiciones en que se encontraban estos trabajadores al interior de este tanque que estaba acoplado a un camión que llevaba en su última carga este producto químico o sulfidrato de sodio y obviamente se van a tener que esclarecer las responsabilidades tanto de parte de la empresa como también si hubo una negligencia por parte de los trabajadores en este proceso que lamentablemente dejó a tres personas fallecidas y ya una cuarta persona en estado grave con riesgo vital ya trasladada a una clínica en Viña del Mar. Sí, Carlos, pero al parecer ya estaría relativamente claro que se trata de una negligencia, que aquí faltaron medidas de seguridad y por eso se produce accidente químico con la lamentable información de tres personas fallecidas, ¿no? Exacto, y es lo que está realizando en estos momentos personal de la brigada de domicilio revisar todos los protocolos que estas personas tenían que tener ver si se cumplía tanto con las medidas de seguridad los elementos de protección personal y también otras condiciones por ejemplo, ventilación natural del lugar para que esto no produzca la reacción que produce al tocar las vías respiratorias que son bastante húmedas y ahí produce esta irritación que finalmente termina tanto como en una intoxicación como en una asfixia de estas personas que lamentablemente fallecieron. Perfecto, gracias por el reporte quedamos atentos que estén muy bien, Carlos Bueno, ya lo decíamos a partir de este lunes toda la región metropolitana pasó a fase 3 hay cambio en los aforos por ejemplo, si usted quiere hacer un asado en su casa puede recibir hasta 20 personas siempre y cuando estén todos vacunados donde también hay cambio en los aforos es en los restaurantes y en los gimnasios por eso tomamos contacto ahora con Carola Garrido que nos trae los detalles de cómo vamos a funcionar ahora en fase 3 y con este nuevo plan paso a paso Carola ¿Cómo estás Roberto? Muy buenas tardes Sí, y miren vamos a mostrar la imagen en directo porque muchos capitalinos ya están comenzando desde el primer día a disfrutar de esta libertad que nos otorga la fase 3 estamos aquí en la comuna de Providencia en el giratorio restaurante estamos con Mauricio siempre vivo su gerente le vamos a preguntar Mauricio, muy buenas tardes ¿Cómo, en primera instancia ¿Cómo reciben esta noticia? porque ustedes estuvieron cerrados todo este tiempo Esta noticia es preciosa volver a ver el restaurante con sus clientes celebrando todos de vuelta es magnífico esperemos sea para siempre ¿Cuáles son las medidas para que la gente lo tenga claro? ¿Qué es lo que tiene que hacer si quiere ingresar a un restaurante? En fase 2 se podía atender en terraza en el caso de ustedes aquí no había terraza por lo tanto no podían atender ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que saber? La gente tiene que saber lo principal de la nueva medida es que tiene que venir con su comprobante de vacunación que se lo exigimos Pase de movilidad Pase de movilidad tiene que venir con su mascarilla se le toma la temperatura y se le ve su reserva que toda la gente que viene a nuestro restaurante tiene que hacer la reserva por nuestra página que es giratorio.cl y con eso llega a su mesa y en su mesa se puede retirar la mascarilla y guardarla en un lugar seguro y si se va a parar tiene que ponerse la mascarilla para ir al baño o cualquiera de esas cosas ¿Hay cambios también en los aforos? En el sentido que antes era cierta cantidad de personas por metros cuadrados ahora cambia Bueno, los aforos lo principal es que las mesas tienen que estar a un mínimo de dos metros una mesa de la otra eso dependiendo el espacio de cada restaurante va a ir variando pero lo principal es que las mesas estén a dos metros ¿Eso a ustedes les implicó sacar cuántas mesas por ejemplo? o en otras palabras ¿a cuánta gente van a dejar de atender por sacar esas mesas? No, en la realidad anterior quedamos alrededor de un tercio un poco más de las mesas que teníamos antes mucho más mesas mucho más capacidad que ahora pero para volver este 25% para nosotros es muy bienvenido Ahora, esta es una buena noticia como decíamos al comienzo para la gente que quiera venir porque cuenta con mayor libertad pero también para los trabajadores muchos de ellos o la mayoría estuvieron con el contrato suspendido producto de la pandemia Muchos estuvieron suspendidos otros estuvieron finiquitados y ahora estamos retomando el equipo lo bueno que mi equipo acá en el restaurante estaba todo disponible para apenas podíamos abrir y volver así que están tanto ellos como nosotros somos un equipo y estamos todos igual de contentos ¿Cuánto tiempo puede permanecer la gente al interior del restaurante? En las medidas anteriores el límite era de dos horas yo entiendo que ahora no hay un límite de estadía de que en el tope de dos horas se tengan que retirar lo importante es que cumplan al entrar y que traigan su carnet de vacunación que eso es lo que queremos que la gente que no se ha vacunado se vacune Ustedes, me contabas los trabajantes del despacho no optaron por el delivery ¿Por qué tomaron esa determinación? No optamos por el delivery porque nosotros acá es una experiencia completa no es solo dar alimentación podríamos haberlo hecho pero no era el sentido nosotros es el lugar la vista el servicio la experiencia de 40 años que cumplimos este año como restaurante entonces el delivery no era no era una alternativa que reflejara lo que nosotros fuéramos se podría haber hecho algo pero la verdad que esperamos siempre con ansia el retorno que sabíamos que tenía que llegar en algún momento Perfecto Mauricio muchas gracias por conversar con nosotros buenas tardes Muchas gracias a ustedes pues bienvenido y que vengan acá a giratorio.cl le hagan su reserva Mauricio Semprevivo gerente del giratorio restaurante y nosotros hemos estado recorriendo también otros lugares estuvimos por ejemplo a eso del mediodía en Santiago Centro en el conocido restaurante también de Zacarías ellos también estaban bastante contentos por la posibilidad de atender en el interior tenían terrazas pero claramente dicen ahora va a aumentar mucho más la capacidad de atención a los clientes ellos también habían estado entregando los distintos platos pero dicen que no es lo mismo que ir, sentarse y tener esa experiencia distinta tal como lo decía Mauricio de disfrutar o distenderse en un restaurante los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que pudimos captar ahí Me parece bien pero ya no hay que estar parada comiendo sirviéndose algo no está bien hay que cuidarse si ¿qué le pidieron para entrar? es algo de conducto se tenía la vacuna antes uno podía sentarse y ahora uno se lleva el sándwich y se lo sirve en cualquier lado ¿hasta hoy? hasta hoy por lo menos ya estamos viendo la luz del túnel que hemos estado muchos meses sin poder atender al interior de nuestro local a nuestra distinguida clientela bueno hicimos una inversión de poner unos acrílicos para hacer una separación ahora toda la gente que entra al interior de nuestro local tiene que tener su pase de movilidad que tenemos un letrero puesto afuera toda persona que quiera adentrar tiene que tener su pase de movilidad con las dos vacunas entonces también eso y además tenemos un termómetro que la gente al entrar se toma la temperatura si el pase de movilidad es clave en esta etapa 3 por ejemplo todas las personas que tengan que ingresar a un restaurante van a tener que presentarlo sí o sí es el requisito sino simplemente van a tener que optar por la terraza en el exterior o bien comprar para llevar esto es lo mismo que se está aplicando por ejemplo en los gimnasios nosotros estuvimos en uno de ellos durante esta mañana y allí al igual que en este restaurante donde nos encontramos en este momento también y por una cosa de orden más que nada estaban aplicando esta medida de que la gente se inscribiera para tomar su hora de modo que no hubiera fila que no hubiera gente afuera esperando para entrenar porque de esa forma nada sirve el aforo que se respeta al interior cuando probablemente haya una fila muy larga afuera así es que bueno allí conversamos con la gente que llegó a entrenar la mayoría de ellos estaba muy contento con esta noticia dicen que lo habían tratado de hacer desde la casa pero que no era lo mismo primero porque el equipamiento claramente no es igual así es que estaban ansiosos de volver escuchemos lo que nos dijeron allí todos aquellos que hicieron deporte en su casa o bien al aire libre pero que ya necesitaban y querían volver al gimnasio cuesta acostumbrarse a la nueva modalidad pero súper bien uno podía asistir al gimnasio siempre y cuando con los protocolos de siempre usar mascarilla siempre venir con el pase de vacuna ya estaba cansado de entrenar en casa es como o sea no entrena menos en casa porque ya había comprado como unas pesas pero no era el mismo no era el mismo entrenamiento el deporte es primordial para mí ejercicio en la casa rutina básica quedamos sin trabajo hace aproximadamente un año que estamos desempleados y volver a abrir una gran noticia para los alumnos para el gimnasio para todos el pase de movilidad es una exigencia que no se puede ingresar sin él toalla de mano mascarilla son los principales distanciamiento reserva de horas esos son los principales que se debe tener para ingresar al gimnasio por parte de los alumnos hemos tenido buena recepción han respetado todos los todos los protocolos que hemos implementado y todo se ha adaptado a la hora de entrenamiento que ellos tienen bueno ahí veíamos como también se toman las medidas en los gimnasios los cines también comienzan a reabrir hay que tener un poco de paciencia en todo caso porque según estuvimos sondeando esta mañana hay algunos que tienen que volver a contratar personal organizar también los horarios de las funciones así es que bueno seguramente va a ir avanzando rápidamente eso también considerando todo el tiempo que estuvieron cerrados antes de despedirnos mostramos de nuevo aquí la imagen en vivo del giratorio restaurante en la comuna de Providencia ha llegado más gente por la hora ya van a ser las 13 con 30 minutos y vemos muchos niños también en las mesas lo que da cuenta de las vacaciones así es que bueno sabemos entonces que desde hoy se puede ingresar a los restaurantes con el pase de movilidad y en algunos de ellos lo que se recomienda es ingresar a la página para saber si tienen que registrarse previamente porque la idea no es que haya filas como decíamos afuera y que se forme ese atochamiento también Carola en el antiguo paso a paso se permitía cuatro personas por mesa esto cambia ahora si ahora solamente tiene que haber una separación de dos metros entre una mesa y otra de hecho acá hemos visto mesas donde hay más de cuatro personas y ese es el mayor cambio que se ha hecho por eso le preguntábamos a Mauricio de qué forma también había disminuido el aforo tomando en cuenta eso tuvieron que retirar muchas mesas es poco menos de la mitad pero ese es el nuevo reglamento que para ellos también es bastante más ordenado según nos decían porque antes se decía de estas cuatro personas por mesa en otros sectores por ejemplo en los centros comerciales hablaba de personas por metro cuadrado en el caso de los restaurantes ahora solo la separación de dos metros entre ambas mesas se entiende que viene un grupo familiar que todos se conocen y eso también da más seguridad claro entonces ahí se podría permitir que un grupo de ocho personas o incluso más pueda reservar una mesa siempre y cuando exista la separación entre cada una de ellas muchas gracias Carola ya volvemos contigo bueno vamos a los temas políticos muchas decisiones que se van a tomar en torno al tema pero antes queremos recordarles que en algunos instantes más vamos a tener una conversación con comisaría virtual así que háganos llegar todas las preguntas todas las dudas sobre todo respecto a lo que implica la fase 3 abajo sale hashtag dudas fase 3 chb cnn ahí nosotros las vamos a estar recibiendo y en algunos instantes más vamos a estar conversando con la autoridad con comisaría virtual para poder resolver todas esas inquietudes así que ahí está el hashtag bueno pero como yo les comentábamos a revisar temas políticos lo que fue una jornada para muchos de sorpresa pero sobre todo por la contundencia que hubo en los triunfos y como fue el caso de Gabriel Boric que se impuso como sabemos a Daniel Hadwe y cuánto esto influye en las definiciones que se deben tomar ahora en unidad constituyente qué pasa con Paula Narváez qué pasa con Yashna Proboste bueno compresemos profundizamos en eso junto a Ignacia Jiménez que va a darnos a conocer en qué están por estos días en unidad constituyente luego de lo ocurrido ayer en las primarias de apruebo de unidad ¿cómo estás Ignacia? Hola Vivi ¿cómo estás? Buenas tardes la verdad es que se desordenó el escenario el puzzle o al menos el camino que todos pensaban iba a llevar esta primera vuelta presidencial partiendo sobre todo por la sorpresa que dio Gabriel Boric ayer en la noche no estaba en los planes de varios que fuera él el ganador de esta primaria presidencial e incluso que ganara por un margen tan amplio a Daniel Hadwe esa fue la primera sorpresa de la noche que genera problemas inmediatos en el resto de la oposición los que no estuvieron dentro de esta primaria legal la ex nueva mayoría que no logró inscribirse para esta primaria que vivimos el día de ayer y que ahora tiene que ver también qué pasa sabemos que ellos tienen a Paula Narváez como candidata existe también la figura de Carlos Maldonado y la indecisión que muchos dicen es necesaria que ahora ya se aclare de Jasna Proboste que todavía no está claro si va a asumir o no una carrera presidencial pero vamos revisando primero lo que pasó ayer en la noche que fue la primera sorpresa de la jornada cuando Gabriel Boric ya después de pasada a las 8 de la noche se reconoce como el ganador de esta primaria presidencial cuando incluso Daniel Jaue lo felicita y hace una pequeña autocrítica sobre cómo se había desarrollado también su campaña y cómo quizás estas diferencias políticas dentro de su propio sector y con otros miembros de la oposición la habían jugado en contra en el inicio de su campaña los quiero invitar a que revisemos justamente cómo fue esta reacción de ambos candidatos a el triunfo que tiene ayer Gabriel Boric hoy día estamos acá con la alegría de esta limpia victoria alcanzada pero con la conciencia plena con la conciencia plena también de que para ganar en noviembre necesitamos ser mucho más la responsabilidad de cambiar Chile es colectiva hoy día estamos encarnando un proceso colectivo y quiero también aprovechar esta instancia para agradecer ante todo el país a nuestro compañero Daniel Jaue tal como dijimos vamos a trabajar juntos desde esta noche y con el partido comunista y todas las fuerzas de Chile Digno a quienes les entregamos un abrazo fraterno quiero partir saludando este triunfo de Gabriel y de todos los compañeros y las compañeras del Frente Amplio ha sido un triunfo contundente y claro la ciudadanía se ha expresado y a nosotros solo nos queda felicitarlo y ponernos todos y todas a disposición de tal manera que como lo dijimos muchas veces el que ganara esta primaria se convirtiera en el próximo presidente de Chile y por lo tanto un abrazo fraternal y comprometido a los compañeros y compañeras del Frente Amplio hay las palabras de los que eran hasta ayer candidatos hoy día solo Gabriel Boric es la carta presidencial de apruebo dignidad a esta primera vuelta y ahí también queda en este sector cómo se trabaja con Daniel Jaue con el partido comunista para afrontar lo que va a ser la primera vuelta incluso ya ayer algunos decían que hay que ver cómo articular los programas cómo dejar atrás esas diferencias que vimos durante la última semana de campaña para comenzar también a trabajar en conjunto de cara a la primera vuelta quedan varios meses de campaña sabemos que esa elección es en el mes de noviembre pero esos meses son los que dicen ahora tienen que ser clave para cautivar a esas personas que no votaron en la primaria de apruebo de dignidad y que podrían también ser claves para permitir que Gabriel Boric gane la presidencial en primera vuelta o que pase también a una segunda vuelta de esa elección ya para el mes de diciembre estuvimos conversando con Jojo Jackson dando cuenta también del diagnóstico que hacen hoy día desde el comando de Gabriel Boric y los quiero invitar a que revisemos ese análisis que hacen ellos de lo que pasó al final ayer con el resultado de esta primaria para ser gobierno sin duda vamos a requerir de todos los sectores de cambio y ahí el partido socialista es uno de esos sectores que necesariamente aprendiendo de insisto los errores y los aciertos de los últimos 30 años se va a tener que dialogar y conversar para formar gobierno la capacidad que tenga Gabriel para primero en el primer anillo disculpa que hable de los anillos pero en el primer anillo que es la propia coalición es decir aprueba dignidad y poder consolidar esos apoyos es fundamental para que también afinemos y afiancemos todas las diferencias que puedan haber ocurrido durante la última semana y que hacia adelante podamos estar como un bloque sumando más voluntades para ese próximo gobierno de transformación que queremos que ocurra aprueba dignidad tiene que ver ahora cómo suma más justamente lo que decía ahí Giorgio Jackson pero los que también tienen que buscar a esas personas que hoy día no están con ellos es el resto de la oposición y estamos hablando en particular de Paula Narváez que es hoy día quizás la gran duda de qué va a hacer la candidata del partido socialista del PPD de nuevo trato que ahora tiene que decidir si va directamente a primera vuelta o si intenta hacer una primaria por fuera una primaria convencional con la democracia cristiana que todavía no está claro si va a llevar a Yesna Proboste a una eventual primaria y también con Carlos Maldonado hay algunos que incluso temen de que algunos votos del socialismo democrático como ellos llaman se vaya con Gabriel Boric y no respalden a Paula Narváez ha estado incluso sobre la mesa la posibilidad de que ya baje la candidatura al menos eso dicen hoy día no es la alternativa porque incluso en algo que era un punto de prensa durante esta mañana llegó figuras del PPD de nuevo trato del partido socialista figuras históricas figuras que la han acompañado durante su campaña y que decidieron ser parte de este apoyo de este respaldo que aseguran está más vivo que nunca para que Paula Narváez pueda despegar en una campaña de aquí al mes de noviembre eso sí dicen el tiempo se agota para ver si es que se puede hacer una primaria con la democracia cristiana de esta semana esa decisión no puede pasar y dicen que aquí al partido socialista al socialismo democrático no se le va a imponer una candidata y que esto se tiene que definir por medio de un pacto de primarias no convencionales los quiero invitar a que revisemos hoy día también las palabras de la candidata y algunos de los parlamentarios que la respaldan justamente en este camino que ahora tiene que tomar su candidatura no hay espacio para otra cosa no existe la posibilidad de hacer la definición de una manera distinta a un proceso democrático que legitime esta decisión el tiempo se acabó no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas el proceso sea irreversible por lo tanto para este sector político creo fundamental tomar claramente la responsabilidad de hacer esta definición a la brevedad el peor partido que jugó la centro izquierda en el día de ayer fue no participar en las primarias ya que salimos derrotados y tenemos que reconocer que el candidato que surja de la nueva de la centro izquierda evidentemente sale debilitado para las elecciones de noviembre y la única forma que ese candidato pueda salir fortalecido que pueda salir fruto de un gran acuerdo es hacerlo a través de una primaria convencional si algunos pretenden imponer el candidato entre cuatro paredes ese candidato está condenado a la derrota en noviembre yo creo que lo mejor es que pueda surgir una candidatura de una mujer de centro izquierda entre Yana Proboste Paula Narváez perfectamente posible que Carlos Maldonado pueda participar también de esa primaria convencional o una consulta ciudadana facilitar la participación de independientes tanto de manera presencial como también vía online para escoger una candidatura única de unidad constituyente y no me cae duda que en ese escenario la segunda vuelta va a ser entre Yana Proboste y Gabriel Boric ahí claro la ADC también poniendo su seguridad al menos sobre la mesa pero no hay nada definido de qué es lo que va a pasar con Yana Proboste porque es ella la que tiene que tomar la decisión más allá de los llamados que ya han sido varios desde su partido para que se sume a una primaria presidencial con Paula Narváez pero el escenario con Gabriel Boric como el otro candidato de la oposición también se complejiza para ambas tanto para Paula Narváez que tiene una campaña en camino como para Yana Proboste que tiene que definir qué hacer y puede que eso influya también mucho dentro de las próximas horas sabemos que incluso Yana Proboste durante la semana pasada estuvo en una gira por la zona norte aprovechando su semana distrital que hoy día ya se encuentra acá en Santiago pero hizo todo un despliegue territorial importante durante la semana pasada y hay que ver si ese despliegue esa calle que pudo tener durante la semana pasada puede influir también en la decisión porque los apoyos son hoy día también quizás uno de los puntos que quedan para ver en el futuro de qué es lo que va a pasar con estas eventuales candidaturas de Yana Proboste Sí, queda poco tiempo eso está claro también se está haciendo una presión en específico a la candidatura de la democracia cristiana y también la duda es cuánta convocatoria puede tener esa primaria así que vamos a ver qué definiciones y en cuánto tiempo se va a tomar por parte de este sector muchas gracias Ignacia Bueno, ¿y qué pasa en Chile Vamos? Había festejos en el comando de Sebastián Sichel y varias caras largas en la UDI finalmente los partidos se reunieron para analizar estos resultados y ver cómo sigue todo de cara a la primera vuelta de noviembre Estefanía Gustamante nos cuenta los detalles de lo que está pasando ahora al interior de Chile Vamos Estefanía Hola, ¿cómo están? Claro, son los resultados de las primarias presidenciales más votadas de la historia según el servicio electoral donde 3.143.000 personas votaron este domingo y que fue justamente Chile Vamos quien obtuvo un poco más de 1.300.000 comicios y fue justamente donde el candidato independiente de Sebastián Sichel quien se impuso en estas primarias con casi el 50% de los votos el candidato más joven de la papeleta de Chile Vamos mientras que el resto de los comicios se repartieron en un 31% para Joaquín Lavín 9,82% para Ignacio Briones y 9,8% para Mario Desbordes justamente entre estos dos últimos candidatos la diferencia fue de solamente 283 votos que se emitieron durante este domingo en las primarias presidenciales vamos a pasar a escuchar entonces parte de las declaraciones del candidato independiente Sebastián Sichel y también de Joaquín Lavín escuchemos quiero partir dando las gracias primero a esos casi 600.000 chilenos que votaron por nosotros pero al más darle las gracias por confiar por creer por soñar que puede haber una mejor política cuando son las personas lo importante cuando la política se hace con humildad cuando la política se hace con convicciones cuando la política se hace de frente a las personas se pudo y claro que se pudo a los que me acompañaron en esta campaña especialmente a la UDI mi partido muchas gracias se pasaron por todo lo que hicieron de verdad llamé a Sebastián Sichel para felicitarlo por su victoria decirle que haremos todo lo posible para que él sea el próximo presidente de Chile creo que Chile Vamos obtuvo como pacto un gran resultado y así es la democracia así es la democracia en democracia uno puede ganar uno puede perder lo importante es dejar todo en la cancha eso es lo que yo he hecho ahí escuchábamos las declaraciones de Joaquín Lavín quien ya va fue su tercer intento de llegar a la moneda pero lamentablemente quedó segundo lugar en estas primarias presidenciales y ahora lo que queda es ver cómo se van a dar estas definiciones al interior del conglomerado donde los tres candidatos ya perdedores se alinearon con Sebastián Sichel ayer fueron a visitarlo también a su comando para reconocer el triunfo de Sebastián Sichel y por ejemplo fue el candidato de renovación nacional Mario Desbordes quien se puso a disposición de Sebastián Sichel para trabajar en conjunto pero también están surgiendo las dudas de lo que está ocurriendo con el partido republicano porque fue José Antonio Cás el presidente de este partido quien ayer cuando se estaban realizando las primarias presidenciales se proclamó como candidato presidencial y por eso es que se le consultó ayer a Sebastián Sichel respecto de este tema y dijo que son proyectos distintos los que están planeando cada uno de ellos Sebastián Sichel y José Antonio Cás y por ahora esa es la postura que mantienen desde el comando de Sebastián Sichel por eso justamente vamos a pasar a escuchar las declaraciones del coordinador de campaña del candidato independiente de Chile vamos escuchemos nosotros tenemos muchas coincidencias programáticas entre las distintas candidaturas que compitieron en Chile vamos ahí no hay ninguna dificultad yo tengo una amplia valoración sobre los equipos técnicos que han tenido todas las candidaturas y buscaremos la mejor forma posible para que estén todos integrados aquí lo que lo que queremos principalmente construir es convidar mucha gente incorporar mucha gente que esta sea una campaña abierta no una campaña cerrada que no hay propietarios de la campaña de Sebastián Sichel y la realidad es que José Antonio Cás a quien respeto ha manifestado que él va a ir a primera vuelta y que él tiene un proyecto político distinto al de Chile vamos y que va a ir a primera vuelta y con lista parlamentaria bueno y hay reacciones respecto ya a la postura que ha tomado el comando de Sebastián Sichel respecto a esta candidatura de José Antonio Cás del partido republicano quien ya de hecho comenzó una gira por el país y durante esta jornada se encuentra en la ciudad de Puerto Varas y aquí fue donde se lo consultó respecto a los resultados de las primarias presidenciales y justamente dijo que la derrota del partido comunista es una buena noticia para Chile y respecto a trabajar con Sebastián Sichel dijo que sus proyectos tienen puntos en común pero también existen ciertas diferencias escuchemos lo que dijo entonces el candidato presidencial del partido republicano José Antonio Cás tenemos más coincidencias con Chile Vamos que diferencias nuestras diferencias fundamentales están con la izquierda con Chile Vamos nos une el estado de libertad un estado fuerte y pequeño nosotros defendemos un estado austero eficiente moderno sin operadores políticos que le devuelva a Chile el espíritu que vamos volver a reconstruir desde lo económico social lo moral nuestra sociedad un mensaje muy claro y potente a todo el mundo cristiano a ese mundo que se ha sentido defraudado por las acciones del actual gobierno Sebastián Piñera ahí entonces lo que está ocurriendo con el partido republicano vamos a ver si en las próximas semanas de cara ya a las elecciones presidenciales cómo se va a desarrollar esta situación hay que ver cuáles van a ser las definiciones al interior de Chile Vamos lo cierto ya es que los candidatos perdedores alinearon con Sebastián Sichel así que nosotros vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta situación ya para las elecciones del 21 de noviembre sí y una de las grandes preguntas a responder durante los próximos meses es qué tanto podría afectar la campaña de José Antonio Kast a la candidatura de Sichel ya que como decían ahí tienen varias simulitudes programáticas en cada una de estas campañas gracias Estefanía volvemos contigo bueno la región de Magallanes sabemos es el gran bastión electoral de la candidatura de Gabriel Boric de hecho ayer tuvo un 76% de las preferencias Carlos Grech estuvo junto a él durante la jornada también conversó con su familia vamos a revisar Carlos contigo qué fue lo ocurrido durante la jornada de este triunfo de Gabriel Boric desde la región de Magallanes claro cómo están buenas tardes sí se escuchaba durante la noche en los festejos que duraron hasta cerca de la medianoche el grito de podremos tener un presidente magallánico y es que los habitantes de esta región lo toman como propio el hecho histórico que desde aquí va a haber un candidato que va rumbo a la candidatura presidencial de noviembre con miras al Palacio de la Moneda pero también porque obviamente Gabriel Boric pasó muchos años aquí y el árbol fue el símbolo anoche de las celebraciones aquel en el que se subió Gabriel Boric durante la mañana y que luego también reunió acerca de un centenar de personas con las banderas magallánicas pero también con las banderas de la candidatura ese árbol que simbolizó la franja televisiva también fue el punto icónico de los festejos acá en Punta Arenas también lo fue luego la plaza Muñoz Gamero allí se trasladaron en una caravana muchas personas para celebrar el triunfo de Gabriel Boric además con el monto con este sobre el millón de votos el 60% en las primarias del domingo y por lo tanto también lo tomaron con mucha algarabía los invito a que revisemos algunas de esas declaraciones anoche en medio de los festejos fantástico que un magallánico 35 años todo un cambio regeneracional estoy con mi hija así que nos vinimos a dar una vuelta a la plaza también para apoyar la futura candidatura a presidente y un magallánico que vaya a la presidencia es algo bueno para Magallanes lo felicito estamos muy emocionados y muy esperanzados también como familia como país estamos muy contentos estamos apoyando con mucho corazón así que estamos muy esperanzados realmente muy esperanzados y hoy Magallanes amaneció siempre plácida siempre calma pero claro con la alegría de anoche los diarios así daban cuenta de ello y también en la casa de Gabriel Boric estuvimos conversando con la mamá del ahora candidato presidencial de apruebo dignidad y nos entregó algunos de sus de sus reacciones ella dice que no suele ver redes sociales que no suele ver Facebook ni Twitter y tampoco se quedó hasta muy tarde dijo que se quedó hasta cerca de las 11 de la noche hora magallánica pero aún así tuvo tiempo para celebrar a una persona que él dice claro su madre es brillante como Gabriel Boric como candidato como hijo revisemos algunas de esas declaraciones mientras se realizaban ya se abrían las mesas en Punta Arenas se abrieron una hora antes muy tranquila porque tengo la plena convicción de que todo está escrito este apostolado a la política él lo eligió y claramente sabe y sabía en qué consistía que era un arduo trabajo en algún minuto entendí entendí claramente que esto es una es un camino casi designado que tiene que realizar yo me he mantenido lejana de los medios no tengo Twitter no tengo Facebook no tengo nada entonces no tengo tampoco como enterarme de los aconteceres desagradables así entonces cerramos el trabajo junto a Juan Contreras en la región de Magallanes hemos estado durante el día domingo siguiendo las votaciones además como sabemos con la diferencia horaria fue la primera mesa las primeras mesas que cerraron el país estuvieron acá en Magallanes las primeras en conocer resultados y lo vimos a través de Chile Televisión Noticias y CNN Chile así es que desde acá desde Punta Arenas nos despedimos y nos reencontramos en cualquier momento que estén bien perfecto muchas gracias Carlos que estén muy bien bueno ya les decíamos que a partir de hoy toda la región metropolitana pasa a fase 3 y tenemos muchísimas dudas sobre el aforo sobre qué podremos hacer o no durante esta fase 3 y el nuevo plan paso a paso por eso tenemos el hashtag ahí en pantalla hashtag dudas fase 3 CHV CNN para que nos hagan llegar sus preguntas porque ya vamos a estar con la gente de la comisaría virtual resolviendo todas las dudas que tenemos al respecto de esta nueva fase 3 ahora vamos a hablar de un problema que sucedió ayer en varios locales donde fueron los chilenos a votar gente que llevaba a votar y que se daba cuenta que estaba inscrita en un partido político sin saberlo finalmente no pudieron votar o tuvieron que votar en una papeleta del conglomerado que no los representaba bueno vean finalmente lo que pasó estamos con el COVID no señor yo no estoy afiliada y si estoy según ellos que me digan donde estoy no pertenezco a ningún partido usted no está afiliado a ningún partido no no y me dijeron que si no salía de aquí me iban a llegar detenido la molestia de muchos era evidente durante la mañana de votación en todo el país llegaron muy temprano a sufragar sin embargo se encontraron con la sorpresa que no podían hacerlo por estar inscritos en un partido político que ni ellos sabían que pertenecían que yo vine a votar y me dijeron que pertenecía a un partido me pasaron una papeleta donde sale la BIN donde sale CISEL donde salen todos voté nulo porque me dijeron que votara nulo pero pudo votar entonces si pero pero es que a mi no me gustan esos candidatos me dijeron ahí en la mesa voté nulo y estamos listos Luis Asencio salió molesto del colegio en Maipú su voto fue nulo mientras que a otros ni siquiera los dejaron ingresar hasta los establecimientos así lo vivió este artesano en Puente Alto quien aparece inscrito desde el año pasado en un partido la situación me dijeron que tiene que estar habilitado en un partido político para estas primarias y resulta que yo no pertenezco a ningún partido político y estoy como independiente o por último si hubiera estado habilitado con un partido político me hubieran pasado una papeleta diferente a diferencia de Rigo habían otras personas que si estaban habilitadas para votar pero su papeleta fue la que encendió las alarmas no lo podían creer salieron rápidamente de la cámara secreta informando la falta en su voto ¿en qué partido político? yo estoy inscrita si yo no he firmado nada yo no tengo idea en qué partido político y dando la vuelta me doy cuenta que es de una tendencia política que no corresponde o sea yo no tengo tendencia soy independiente otros en cambio tuvieron que viajar hacia diversos puntos para sufragar lo que no sabían era que también estaban inscritos en un eventual partido político por lo que algunos perdieron el viaje y no lograron votar yo vengo del paraíso yo vengo del paraíso jamás he firmado algo así que vamos vamos a ver ese tema me dijeron que lo consultara por internet y vamos a ver aparezco como militante ahí pueden ver entregarse de una vez ya significa que soy militante un partido me están dando la papeleta que corresponde a votar por don Gabriel Boric solamente o don Daniel este registro fue captado en Pedro Aguirre Cerda donde este votante denuncia irregularidad en este caso no puedes votar porque el CERVEL te habilitó el voto para lo que es aprobó dignidad sin embargo la situación no solo afectó a los independientes el senador Manuel José Osandón no pudo sufragar esto debido a que estaría inhabilitado su registro en el CERVEL lo confirmaba no le quedó más opción que retirarse sin poder ejercer su derecho a voto me aparezco en los registros así que me voy no más no tengo idea no tengo idea mira me han perseguido tanto que a lo mejor han hecho alguna acusación o otra cosa o que me buscan por todos lados pero lo voy a averiguar mientras tanto muchos votantes recibieron otra sorpresa al darse cuenta que el local de votación habitual había cambiado tal es el caso de la señora Berta quien a pesar de su dificultad física tuvo que visitar dos establecimientos hasta encontrar su meta a estos años votando en ese colegio imagínese y ahora yo no sé por qué me trasladaron para acá no sé pero ella no fue el único caso algunos fueron un poco más precavidos y le pidieron a sus hijos revisar el local de votación si todos los años votaba en el liceo 4 y ahora me tocó perdón me tocó en el colegio que está una cuadra más allá acá tuve que buscarla no fue muy difícil pero no había mucha gente todo esto por la fusión de diversas mesas en esta elección muchos fueron trasladados a otros colegios tuvimos dos mesas más y una que se destinó a otro colegio quizás por eso hubo el tema de que claro llegan personas a votar porque siempre vienen al mismo colegio y a la misma mesa y los tuvimos que derivar a los colegios que correspondían diversas complicaciones que tuvieron los votantes durante esta jornada de elecciones ahora deberán solucionar sus sorpresivas afilaciones a partidos políticos para poder sufragar en los próximos comicios y no volver a repetir una mala experiencia en las urnas ya estamos de regreso a las noticias para contarles que mediante un alunizaje se robaron cerca de 12 millones de una pizzería en el barrio Bellavista se trata de un grupo de 5 personas que estaban armadas que rompen la reja para luego fugarse Marianela Estrada nos va a contar más de lo ocurrido Marianela Hola ¿Cómo estás Vivi Roberto? Muy buenas tardes puede ser un grupo mayor a 5 personas porque llegaron en dos vehículos o durante la madrugada de este lunes a esta pizzería de una cadena que está ubicada en pleno barrio Bellavista todo esto ocurrió a la una y media de la madrugada una 35 de la madrugada para ser exactos según dan cuenta las cámaras de seguridad de los alrededores donde se ve que primero llega una camioneta blanca y atrás de ellos se llega un vehículo oscuro ahí entonces se bajan estas personas y lo primero que hacen es una especie de soldadura en el portón para cortar probablemente alguna medida de seguridad algún candado que hay en este lugar para abrir el portón y de esta manera entrar la camioneta blanca y de esta forma ellos luego van directamente hasta una oficina donde se ubicaba una caja fuerte que a su interior tenía 12 millones de pesos entonces van a esta oficina y a través de un lazo que enganchan a la camioneta y a la caja fuerte comienzan entonces a realizar este robo tirando la camioneta acelerando para de esta forma desenganchar y sacar la caja fuerte de esta oficina se demoraron exactamente 5 minutos en poder sacar esta caja y darse a la fuga escuchemos que era lo que nos decía una persona una vecina que vive y trabaja en el barrio Bellavista y otro de los trabajadores de este lugar y quienes nos mencionaban que esto fue muy sorpresivo no tenían mucha información sobre lo que había sucedido pero esta vecina daba cuenta que la situación en el barrio Bellavista se está tornando un tanto complicada con respecto a la seguridad que si bien ella nota una alta presencia de la municipalidad nos decía hace falta todavía presencia de carabineros en este sector que ahora que se pasó a fase 3 va a ser cada vez más concurrido escuchemos que era lo que nos decían y acá afuera está terriblemente peligroso antes yo generalmente caminaba en las noches de vuelta a mi casa pero ahora no se puede después de que oscurece no se puede yo incluso a veces vivo gente tan rara que me he tenido que ir por la calle por la calle para no cruzármelo muy poco llevamos trabajando no tenemos como ni siquiera sé dónde está la cosa fuerte si entre el sábado vine y el domingo tuve libre y hoy día vine y no se va a atender o sea tampoco nosotros nos vamos a arriesgar para la gente si hay arriesgar para la gente que se puede caer algo o sea si no no bueno claramente la pizzería no pudo atender público durante el día de hoy lo decía uno de sus trabajadores porque los daños con los que quedó esta pizzería fueron bastante evidentes ya que se cortó la seguridad del portón y también se sacó prácticamente la cortina se rompieron vidrios hubo bastantes daños en este lugar para poder sacar entonces esta caja fuerte desde una oficina con el método entonces del alunizaje que es enganchar esta caja a la camioneta y a medida de acelerar y tirones entonces logran sacarlo y por esto entonces estas consecuencias que se pueden ver ahí también en pantalla de cómo quedó este local de comida esto está ubicado en pleno barrio Bellavista un sector donde hay otros locales de comida otros locales comerciales con los cuales pudimos conversar con algunos y nos decían que efectivamente les preocupa esta situación que se puede repetir en otros lugares y a través de este mismo método sobre todo en la madrugada cuando los locales están cerrados pudimos conversar con la encargada del local de una pizzería que está a la vuelta que nos comentaba que pensaron en algún momento que se trataba de la pizzería de ellos y que les preocupa además cómo se va a tornar el ítem seguridad de ahora en adelante en el barrio Bellavista donde se pasa a la fase 3 y donde va a empezar a ir más gente escuchemos mis trabajadores están súper preocupados porque en algún momento pensamos que eran en nuestro local pero vimos que eran en el local de allá que es como mucho más grande creo que 12 millones de pesos se robaron no, estuvo brígido así que el barrio igual estaba medio peligroso sobre todo ahora con el tema de la fase creo que si hay buenas medidas de seguridad de parte de la municipalidad de Providencia porque yo veo constantemente pasando autos aquí sin embargo no pasan toda la noche por obvias razones no van a estar siempre pendientes de todos los locales siempre pendientes de todo pero lo que no he visto ha sido la presencia policial la verdad claro además esta situación que duró cerca de 5 minutos entre que los delincuentes llegan y realizan todo esto de abrir el portón sacar la cortina y tirar la caja fuerte que tenía 12 millones de pesos hacia el exterior y poder llevársela tomó 5 minutos un tiempo en el que además un vecino de un edificio que está relativamente cercano a este lugar alcanzó a reportar esta situación en SoSafe a la espera de que llegara la policía rápidamente finalmente esta investigación se queda en manos de la policía de investigaciones de la brigada de robos oriente quienes entregaban más antecedentes de lo que sucedió durante esta madrugada y donde aún no hay personas detenidas y se presume que serían más de 5 personas más de 5 delincuentes los que participaron en este alunizaje ya que además andaban en dos vehículos escuchemos que fue lo que dijo la policía de investigaciones personas policial concurren hasta la comuna de Providencia lugar donde un local de comida rápida fue víctima de un robo el sistema utilizado fue el alunizaje lugar donde 5 sujetos desconocidos de arroz cubierto ingresan al local de comida rápida causando daños estructurales en el front y de este con la finalidad de sustraer la caja fuerte ya en relación a los daños causados como así también al dinero sustraído cercano a la valuda de los 12 millones de pesos bueno las imágenes dan cuenta de la rapidez de esta banda de estos delincuentes que en 5 minutos entonces logran abrir el portón sacar la cortina enganchar la caja fuerte que tenía 12 millones de pesos y llevársela una caja fuerte que estaba ubicada específicamente en una oficina lo cual podría dar indicios de que la rapidez con la que se concluye este delito podrían haber tenido información efectivamente de donde estaba esta caja fuerte con los 12 millones de pesos probablemente estaban dateados así que vamos a esperar lo que ocurre con la investigación porque hace tiempo que no teníamos un alunizaje que sabemos que en algún momento fue un método bastante utilizado para cometer robos muchas gracias Mane y presten atención a la siguiente historia intentaron asaltar a la familia de un funcionario de la PDI pero este último frustró el delito de disparos un delincuente murió y otro quedó herido de gravedad no fue el único delito en el que la banda estuvo involucrada minutos antes pistola en mano le había arrebatado la motocicleta a un trabajador de delivery cerca de las 8 de la noche de este sábado y la jornada laboral de este delivery se veía abruptamente cortada esto porque cuando estaba a punto de entregar un pedido en la Florida un grupo de delincuentes se abalanzó sobre el pistola en mano lo intimidaron le arrebataron su moto y su teléfono celular yo estaba tratando de abrir el portón porque no estaba la llave trancada no podía abrirlo y en eso que la abro va que no no cansa abrirla y se baja el tipo con una pistola y le dice pásame la ¿cómo fue que le dijo? pásame la moto si no queréis que te mate tal como señala esta mujer el temor la hizo huir del lugar pero una vez que recobró la calma prestó ayuda al trabajador ahí al revisar las imágenes de cámaras de seguridad lograron percatarse que el auto en que la banda llegó al lugar había pasado segundos antes querían la moto y ahí le quitaron el casco a él se lo quitaron del suelo se lo sacaron de la cabeza el casco y bueno las llaves su celular todo así se ve en las cámaras de seguridad mucha atención porque quien se pone el casco y huye a bordo de la moto será clave minutos después tras él escapa también el auto gris en que llegaron con los otros integrantes del grupo aparentemente era el primer delito que esta banda cometía en la noche pero no fue el último la conmoción con los nervios el miedo se apoderaron de este sector de la Florida estación de metro Santa Julia y casi a las 8 con 15 minutos de la noche un grupo de sujetos intentó asaltar a una mujer la pareja de la víctima un asistente policial se percató de esto y frustró el delito de disparos tenemos unos brazos como tres brazos y después las patrullas que se sintieron pero bueno esto es como relativo siempre o sea siempre aquí se han sentido balazos de repente fuertes entonces pensamos que puede haber sido eso pero nunca pensamos que puede haber sido una persona que la hayan no sé si la han asaltado él estaba entre su bote y la señora iba saliendo caminando entonces ellos pensaron que la señora estaba sola y la apuntaron entre los dos y el marido se baja y mata a los dos y los mismos nervios los llevaron a equivocarse un delincuente abatido el otro gravemente herido las primeras diligencias a cargo de carabineros en las que se empadronó a testigos dieron cuenta de la dinámica de los hechos al ver que su señora era intimidada con un arma de fuego se identifica como tal y hace uso del armamento de servicio lesionando a uno de los imputados en tanto el otro fallece en el lugar por tanto sería válido acreditar que existió legítima defensa eso indicarían al menos las primeras diligencias los intimidan y el funcionario hace uso de su arma de servicio con la facultad que le entrega la ley repele el ataque efectúa cuatro o cinco disparos los cuales hieren a dos de ellos uno de ellos fallece en el lugar pero la investigación realizada en corto tiempo determinó que en ambos delitos se trataba de la misma banda incluso por las vestimentas quien falleció en el segundo atraco sería la misma persona que en el asalto al delivery se pone el casco y se lleva la moto queremos informar que gracias a las rápidas diligencias que efectuaron carabineros del OS9 se logró determinar que esta misma banda había participado minutos antes de otro delito de la misma índole el cual habría sido un robo con intimidación a una motocicleta delivery se encontraron en el sitio del suceso llaves cascos y otras evidencias que vinculaban este hecho a esta banda delictual un delincuente fallecido otro gravemente herido así terminó una violenta noche protagonizada por esta banda de la cual se investiga si podrían ser parte de otros hechos similares ocurridos en el mismo sector ya son pasaditas las dos y media de la tarde estamos con Alejandro que tú me decías recién se viene una ola de calor en Santiago insólita porque estamos en pleno invierno está en desarrollo que tal Roberto buenas tardes una ola de calor en pleno invierno en pleno julio aquí en Santiago la tercera lo que va de 2021 y usted me dirá es que el clima está loco en Chile no está loco en Chile está loco en todo el planeta y por qué bueno porque detrás está la mano del ser humano de hecho quiero aprovecharme de esta imagen del satélite esta imagen es de hoy y claro la época más de lluvia en la Amazonía me voy a centrar acá es en el verano claramente pero pocas veces la imagen del satélite nos muestra casi toda la Amazonía con cielo despejado ni siquiera la nubosidad llora lo que está ocurriendo allí y fíjese usted eso debiese estar en la parte de Brasil todo verde pero eso café que es deforestación de hecho esta semana los científicos del Centro Espacial de Brasil confirmaron que la Amazonía está liberando más CO2 más dióxido de carbono del que es capaz de introducir a través de los árboles y convertirlo en oxígeno a ese nivel estamos el pulmón o ex pulmón verde del planeta así lo tenemos y el cielo está despejado eso quiere decir que ni siquiera la humedad está alcanzando para producir nubosidad bueno y acá está Chile con ausencia de lluvias también en gran parte del territorio están marcando presencia solo desde la región de los lagos hacia el sur mientras que el calor es feroz en la zona centro pero un dato solamente fíjense que en el Colorado en el centro meteorológico en la estación meteorológica que hay ahí en la cordillera de los Andes región metropolitana casi a 3000 metros de altitud a esta hora hay 14 grados de temperatura en pleno julio y iremos al detalle para contarles respecto al pronóstico para Santiago y el resto del país antes este mensaje si tu hijo tiene entre 1 y 5 años está en pleno proceso de exploración con el cuidado y nutrición que tú le das siempre estará protegido nido de tapas a diferencia de las leches comunes contiene probióticos vitaminas y minerales nido tu amor su futuro y para hablar de futuro aquí estamos también Santiago así luce cielo despejado 23 grados a esta hora en desarrollo la tercera ola de calor de este año ayer tuvimos 25 grados vamos hacia 23 24 hoy mañana incluso más calor habrá sectores que rondarán 30 ya les contaré de aquello mientras la cordillera de los andes luce casi desnuda en julio vamos al pronóstico aquí están las precipitaciones que les mencionaba hay sectores en punta arena acá hay mejor en magallanes en que incluso brilla el sol por ejemplo por venir pero están cayendo algunos chubascos básicamente en la provincia de última esperanza también en sectores de la región de Aysén esta noche madrugada de mañana podrían caer algunas nevadas en los sectores más altos y llegan hasta sectores de los lagos en la noche también sectores de los ríos y hasta ahí no más las precipitaciones por ahora mientras que abunda la nubosidad en Temuco una niebla que recién se está abriendo hay 8 grados en este minuto escasa nubosidad en el cielo de Chillán de Concepción de Talca hubo heladas 2 bajo 0 en Talca 3 bajo 0 en Rancagua pero ya el termómetro es bastante más generoso la temperatura en rigor como lo es en Valparaíso con cielo despejado 17 de máxima en Viña del Mar también se abrió la nubosidad de La Serena en Coquimbo rondan 16 grados y se mantienen con nubosidad dispersa como ha sido la tónica en las últimas semanas desde Atacama hacia el norte con 16, 17, 18 grados aproximadamente como promedio ahí en la costa y Santiago lo dicho una ola de calor en julio así hasta el tiempo 14 grados en el Colorado casi a 3000 metros en pleno julio es para que nos llame la atención por lo menos 0 fue la mínima con el redondeo 0,4 bajo 0 fue la mínima en rigor a las 7 y media de la mañana tenemos 23 hasta ahora rondaremos 24 ayer tuvimos 25 y mañana el termómetro subirá a 1 o 2 grados esperamos extremas de 2 y 25 el miércoles ingresa nubosidad por lo mismo una buena noticia nos libera de las heladas nos tendremos mínimas bajo 0 al tener esta cobertura nubosa que nos acompañará por lo menos hasta el fin de semana fin de semana en que por fin se ve la opción de precipitaciones al menos en la zona central Roberto aquí en Santiago bueno habrá que esperar si es que nos alcanza el vuelto al pan estamos acostumbrados pero al menos desde O'Higgins Maulés y al sur se ve una lluvia interesante para el fin de semana hoy tremendo tremendo 24-25 grados ayer tuvimos decías una máxima 25 grados el sol pegaba muy fuerte en horas de la tarde a pesar de que la mañana estuvo muy muy helado que bueno va a ser la tónica todos estos días gracias Alejandro bueno lo habíamos comentado queremos resolver algunas de las dudas que persisten entrando ya en esta fase 3 para que se puede sacar un permiso en comisaría virtual hay una diferencia entre los que tienen el pase de movilidad y los que no y además también vamos a estar planteándole todas las inquietudes que nos hicieron llegar a través de nuestro hashtag con comisaría virtual tenemos ya el contacto hasta ahora con el subcomisario precisamente de comisaría virtual hola el teniente Daniel Medina ¿cómo está? gracias por poder hacer esta comunicación hola teniente hola Liliana Roberto ¿cómo están? buenas tardes bien estamos entusiasmados todo con esta fase 3 ojalá nos dure no solo la región metropolitana sino que en gran parte de nuestro país entonces lo primero y a modo general ¿qué se puede hacer y qué no? ¿qué cambia a partir del día de hoy? ¿y para qué hay que pedir igual un permiso a través de comisaría virtual? lo primero que ya la región metropolitana hoy se encuentra en fase de preparación significa que de lunes a domingo no tengo ningún tipo de restricción al desplazamiento mientras no me mueve en horario que queda eso es lo primero durante el día puedo desplazarme libremente sin ningún tipo de permiso ahora ¿qué permite? que en el comercio va a poder funcionar ahora de lunes a domingo inclusive los fines de semana van a poder atender al público los restaurantes van a poder atender al público inclusive en el interior de los locales y acá es donde entra el funcionamiento del pase de movilidad ¿por qué? porque van a existir dos tipos de aforos un aforo para la gente que no tiene pase de movilidad y otro aforo para las personas que sí porten su pase de movilidad y acá vamos a entrar ya en detalle si es una reunión en una casa si es en el interior de un local si es en un gimnasio si es en el cine en el teatro si es al deporte al aire libre y por lo que vi también hay hartas consultas así que yo creo que vamos a ir contestando las una a una y va a quedar mucho más claro Sí, teniente nos están bombardeando de consultas al hashtag dudas fase 3 HBCNN quería preguntarle un detalle respecto del aforo de 20 personas en una casa es un aforo siempre y cuando estén todos vacunados ¿qué pasa si una casa tiene un jardín muy muy grande y todas estas personas están al aire libre? ¿este aforo puede ser mayor estando en una casa? No porque está una reunión en un domicilio particular eso es lo primero que se consiguiera sin importar el tamaño del patio así que es una reunión en un domicilio particular por ende en preparación si todos tienen su base de movilidad el aforo es de 20 personas si hay mayores de 18 años que no tengan su base de movilidad el aforo es de 10 personas Hay una duda y es importante aclarar esto antes que vayamos a las preguntas ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿cómo se contabilizan? porque por ejemplo los menores de 12 años no tienen la vacuna ¿cómo ahí se incluye? porque de repente hay muchas familias que se juntan precisamente ¿ellos también cuentan en los aforos? Lo importante que acá el aforo es de todas las personas todas las personas cuentan en el aforo pero quienes tienen que portar su base de movilidad son los mayores de 18 años también son considerados los aforos para cumplir con este tope de los 20 en el caso de fase 3 bueno vayamos un poco a revisar precisamente estas preguntas que nos han hecho llegar las tenemos ahí en pantalla por ejemplo Bastián pregunta hola soy electricista y cuento con mi licencia de instalador eléctrico ¿qué documentos necesito para un viaje interregional desde una comuna en fase 3 a otra en fase 2? para Bastián lo importante es que todos los electricistas y de hecho cuarentena han funcionado igual tienen que portar su certificación SEC si él tiene su certificación SEC no requiere ningún otro permiso más que el pasaporte sanitario el C-19 nada más que eso para poder viajar internacionalmente importante recalcar aquello que el momento de tener el pase de movilidad igual se pide este C-19 porque el fondo lo que acredita es que uno no está en este momento teniendo el virus vamos a otra inquietud también que nos han hecho llegar a través de las redes sociales vamos a revisarlo ¿qué pasa con las piscinas? claro me imagino que debe ser prácticamente temperada o estar en algún lugar de nuestro país con temperaturas altas estamos con una ola de calor pero bueno hay una persona que nos pregunta en fase 3 ¿se pueden utilizar las piscinas? acá Viviana son básicamente los gimnasios que tengan piscinas en el interior obviamente que en fase de preparación pueden funcionar de hecho los gimnasios también van a tener un aforo diferente que es igual al aforo que tienen los restaurantes de que tienen que tener por ejemplo distancia entre las personas así que si hay un gimnasio en su interior tenga una piscina y esté bajo los protocolos va a poder seguir funcionando pero ahora lo que son piscinas públicas y todo eso no porque hay una temporada de piscinas que normalmente es al termino del año así que obviamente que no van a estar abiertas y en el caso de las piscinas de los condominios de los edificios ahí también hay una ley de copropiedad así que ahí la administración determina cuáles son los lugares que son comunes que van a estar disponibles ahora en fase de preparación Teniente a ver vamos a seguir revisando más preguntas que nos llegan a través de Twitter con nuestro hashtag dudas fase 13 HBCNN César Rojas pregunta tengo mi carnet de vacunas desde hace dos meses pero el pase de movilidad aún la página no lo genera ¿se acepta igual? César solamente los mayores de 70 años están autorizados a desplazarse con su carnet de vacuna que era el carnet que le tembraban al momento de ir por las dos dosis solo los mayores de 70 años los menores de 70 años están obligados a tener su fase de movilidad desde la página mevacuno.gov.cl ahí el consejo es que puede ingresar lo más seguro que no se está logueando o no se está registrando si tiene problema con su clave única va a la opción B que es el registro le van a pedir validar su correo electrónico le va a llegar un link él después va a poder entrar a su perfil y va a tener acceso a su pase movilidad Teniente hay gente que ha querido sacar su pase de movilidad pero ha tenido problemas que tiene las dos vacunas pero al momento de ingresar al sistema no le aparece el pase de movilidad ¿qué tienen que hacer entonces? Dos alternativas si al momento de ingresar se lo guiaron entraban a su perfil aparece el proceso de su vacunación y les falta una vacuna que esté registrada tienen que tomar contacto con Salud Responde son ellos los que administran y gestionan a través del Ministerio de Salud la plataforma esta plataforma es el Ministerio de Salud pero hay mucha gente que nos llama y lo hemos ayudado inclusive y es básicamente el problema en el registro que están ingresando con clave única no lo reconoce el correo y después no hacen el segundo trámite así que se registran y le aseguro que va a poder tener su pase de movilidad sin problema Claro que es un código QR y queda claro entonces que no se reemplaza el carnet salvo en aquellos que tienen más de 70 años vamos a otra pregunta vamos a revisarla de inmediato Damaris dice vivo en un edificio y quiero usar el Quincho un lugar común mi administración estableció solo 10 personas en ese lugar y no 20 me van a sacar una multa si cumplo con el plan paso a paso que lo que estamos conversando que el aforo máximo es de 20 personas ¿puedo usar con 20 personas todos con vacuna este espacio? Damaris aquí hay un tema muy importante pasa lo mismo con las piscinas en los edificios está la ley de copropiedad donde la administración en conjunto por ejemplo con el comité pueden tomar decisiones de administrar los espacios que son comunes si se establece que los espacios comunes se van a habilitar con un máximo de 10 personas es importante que lo respete porque hay también las riesgas sanciones que pueden tener la misma administración del edificio ¿qué no se pueden meter ellos o qué no pueden tomar decisiones son los aforos que no son comunes que es por ejemplo su departamento o es su casa ahí ella tiene que obviamente que cumplir con la normativa sanitaria de 20 personas máximo pero un espacio común lamentablemente tiene que respetar lo que establece la administración del edificio pero teniente ese punto es interesante porque claro puede que haya un problema dentro de la comunidad pero no está haciendo nada ilegal en el fondo igual la fiscalización como autoridad de ustedes rige de las 20 personas más allá que el condominio ya establecido que son solamente 10 porque esa era entiendo como un entietud un proceso procedimiento totalmente diferente uno en lo que establece la normativa sanitaria que ahí es donde va la fiscalización y lo segundo es la normativa que tiene la parte interna del comité por ejemplo o los propietarios así que eso es totalmente diferente ustedes no pueden realizar un sumario sanitario si es que hay 20 personas en el quincho del edificio no porque eso obviamente que lo hace la autoridad sanitaria y si están respetando la normativa sanitaria obviamente no hay problema ya otro tema es el tema interior de la administración así que eso nosotros no tenemos nada que ver con eso bien vamos a revisar más preguntas que nos llegan por twitter a ver camila dice ahora que pasamos a fase 3 respecto al aeropuerto esta es una duda que tiene mucha gente respecto al aeropuerto ¿seguirá siendo necesario sacar un permiso en comisaría virtual para salir del país o no? camila son temas totalmente distintos una cosa es el plan paso a paso en donde se establecen los cuatro pasos actualmente la región en preparación y hay muchas otras comunes que están en otros pasos lo otro es la restricción de las fronteras tanto para salir y para ingresar eso está en base a un decreto del ministerio del interior que es diferente a lo que establece la autoridad sanitaria eso está publicado hasta el 25 de julio al momento al momento si alguien tiene que salir antes del 25 de julio tiene que pedir un permiso a través de comisaría virtual para que la subsecretaría de profesional del delito analice una de las cuatro causales que están disponibles para autorizar o no la salida del país estas causales son por temas médicos por temas humanitarios por temas de gestión imprescindibles para la adecuada marcha del país o bien porque yo me voy a vivir al extranjero todos con documentos que lo demuestren hay que estar muy atentos a los próximos anuncios porque puede ser también de que a partir del 26 puedan establecer algún programa un protocolo de apertura al momento siguen las fronteras restringidas hasta el 25 de julio ya teniente ¿cómo van a ser para fiscalizar todo esto? porque ahora van a tener lo que antes era una fiesta clandestina de 20 personas ahora ya no va a ser más clandestino entonces se puede dar que en los próximos días o el fin de semana que viene en Santiago cuando todas las comunas ya estamos en fase 3 puede pasar que haya carretes en todos los edificios en todas las casas con 20 personas entonces van a tener un desafío importante ustedes como carabineros también el Seremia de Salud para fiscalizar todo esto ¿cómo van a hacerlo? es un gran desafío de hecho ha sido así durante la pandemia sobre todo este año este año hemos tenido muchos llamados de hecho la mayor cantidad de detenidos por fiestas clandestinas que han subido a los 10.000 han sido por los mismos llamados los vecinos vecinos que han identificado que quizás hay un departamento una casa que no está respetando la normativa sanitaria y hay obviamente que llega a hacer una fiscalización más activa y más dirigida y aquí también hacemos el llamado a la responsabilidad individual estar en preparación hoy en día es una responsabilidad importante porque yo no tengo ningún tipo de restricción al desplazamiento sobre todo durante el día por eso es importante que hagan un buen uso de estas atribuciones de estas autorizaciones que hagan un buen uso de su pase de movilidad porque ojo si se identifica una persona que está incumpliendo la normativa sanitaria es detenida por ejemplo o se le instruye un sumario sanitario en este caso la Seremia de Salud pueden determinar que le van a inhabilitar su pase de movilidad por ende va a perder todas estas atribuciones así que ojo con eso también Teniente nos queda muy poco tiempo pero hay una pregunta que se nos está quedando en el tintero que es ¿se puede hacer futbolito o una pichanga entre amigos en la fase 3? Totalmente de lunes a domingo inclusive en lugares abiertos un máximo de 100 personas sin pase de movilidad y 200 con pase de movilidad es una tremenda pichanga porque inclusive veíamos ahí que nos hacían la consulta también en el hashtag por el tema del fútbol amateur si podía jugar el fútbol amateur y la verdad es que sí porque ya ahora se permite el deporte al aire libre en preparación y el aforo es bastante amplio si todos tienen pase de movilidad ahora si van a hacer en un gimnasio cerrado un partido futbolito por ejemplo ahí el aforo máximo son 25 personas sin pase y 100 con pase movilidad importante es el aforo y el fútbol amateur que sabemos que es tan importante sobre todo en algunos puntos de nuestro país Teniente como siempre agradecemos el tiempo la posibilidad de aclarar varias de las dudas que además nos hicieron llegar a través de este hashtag así que a cumplir el normativo ojalá nos dure el mayor tiempo posible gracias que esté muy bien muchas gracias Daniel igualmente Diana Roberto que esté muy bien chau chau bueno 2 con 53 ahí esperamos haber aclarado algunas de las dudas que están a partir de esta fase 3 en que nos encontramos vamos a la pausa hacemos el corte y volvemos ya son las 3 de la tarde estamos de vuelta con las noticias estaba revisando que esta semana de lunes a miércoles van a vacunar a los rezagados de 15, 16, 17 años y a partir del jueves del jueves hasta el viernes la primera dosis será para los niños para los jóvenes de 14 años está muy avanzado el proceso de vacunación y Daniela Herrera nos trae los detalles de todo esto Dani que tal Roberto muy buenas tardes si hace un ratito estuvimos en el vacunatorio del parque O'Hins la verdad es que había muy muy poquita gente en un vacunatorio que recibe diariamente cerca de 300 personas pero claro tú lo decías específicamente desde hoy hasta el día miércoles el calendario está reservado para las personas los jóvenes y niños de 15, 16 y 17 años pero en realidad ya no son pocos los rezagados entre estas edades la verdad es que estuvimos viendo durante esta mañana la información que entrega diariamente el departamento de estadísticas información de salud el DEIS hay en estas edades 275 mil rezagados así que atención todos los jóvenes y niños que están entre estas edades para que puedan ir a los vacunatorios durante estos días porque claro tú lo decías también a partir del jueves ya los niños de 14 años van a poder recibir la vacuna Pfizer escuchemos a los niños y papás también que hoy día llegaron a acompañar a sus hijos al vacunatorio del parque Higgins yo creo que la motivación está buena se ha visto los días anteriores un alto flujo de jóvenes acompañados de sus padres o de sus tutores claramente hoy hay un número menor de gente ustedes se pudieron dar cuenta acá pero es porque ya han venido muchos niños entonces los que están viniendo hoy son efectivamente los que no han acudido a vacunarse todavía hubo una alta afluencia de jóvenes a pesar de ser fin de semana largo y que mucha gente salió de Santiago igual vino harta gente a vacunarse siempre los días sábados son para rezagados de todas las edades sigue llegando mucha gente mayor yo creo que debido a gente que no se quería vacunar y con esto de los pases de movilidad se han visto un poco entre comillas obligados a acudir a vacunarse que eso me parece una buena estrategia claro personas que ahora van a poder hacer más actividades que están condicionados a vacunar para poder acceder al pase yo creo que motivado porque al final mi familia me motivó y ellos querían que me vacunara no me importaba solo que si mi mamá quería y me estaban obligando además entonces como que estaba presionado si yo lo convencí porque es importante porque como tú dices así él puede salir a lugares nos quedamos un poco más tranquilos y se junta con gente entonces es importante porque en la casa todos nos vacunamos si es bacano hay una motivación para vacunarse para que él se vacune si lo único que te digo llevábamos tres días tratando de buscar el lugar donde vacunarse y nada fuimos a Pudahuel estuvimos en Santiago y no nada de hecho afuera de nuestra casa hay un vacunatorio y nos ponían dosis para chicos entonces estábamos súper complicados claro ahí estaban algunos papás y también niños que también en vacaciones de invierno aprovecharon de participar de este proceso de vacunación que tuvo algunas novedades el día de hoy porque una visita sumamente importante recibieron los expertos encargados de los ensayos clínicos de Sinovac acá en nuestro país una delegación del laboratorio chino llegó hasta la Universidad Católica no sólo a monitorear cómo ha sido el avance de estos estudios que se están realizando en nuestro país sino también para evaluar la eventual instalación de una fábrica de Sinovac acá en nuestro país no sólo para vacunas contra el COVID-19 sino también para la hepatitis y también contra la influenza sin duda son conversaciones muy preliminares aún no hay nada claro por ejemplo de cuándo ni de dónde se instalaría se habla de que podría ser en la región metropolitana pero también que podría ser en alguna región del norte del país escuchemos lo que dijo el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile Ignacio Sánchez con respecto a esta eventual instalación entonces del laboratorio chino acá en nuestro país ellos han manifestado su voluntad de avanzar en ese proyecto hemos estado en contacto con el sector público y privado generando estas reuniones que van a tener esta semana y la próxima han dicho que quieren tener la decisión tomada durante estos próximos meses ojalá terminar este segundo semestre con la decisión ya tomada con el inicio de la construcción para que se desarrolle durante el próximo año sería una planta productora de vacunas tanto para coronavirus como para hepatitis para influenza pensando como digo no solamente en las necesidades de Chile sino que teniendo una mirada latinoamericana muy directa muy clara claro y otro de los objetivos como ya les mencionaba tiene que ver con monitorear los avances de los estudios clínicos que se han realizado acá en nuestro país por parte de la Universidad Católica que recordemos hace tres días entregó resultados interesantes de este estudio que comenzó hace seis meses atrás mostró que solo el 2% de los voluntarios desarrollaron precisamente COVID-19 y que solo un 0,088 ha requerido hospitalización sin embargo se ha advertido después de estos seis meses una baja en los anticuerpos y por eso también están planteando la posibilidad de que en el estudio clínico de la Universidad Católica se incorpore una tercera dosis recordemos que el Minsal ya está haciendo un estudio clínico no solo con la vacuna de CoronaVac sino también con una dosis de refuerzo aplicada de Pfizer y también de AstraZeneca escuchemos también lo que dijo Alexis Calergis él es doctor y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia en relación a esta dosis de refuerzo el refuerzo de inmunidad lo tiene que definir para la población por supuesto el Ministerio de Salud con el Programa Nacional de Inmunización ellos están haciendo un estudio de hecho de tercera dosis en que personas que recibieron vacunas en un primer esquema están recibiendo ahora diferentes vacunas nosotros estamos considerando evaluando la posibilidad de hacer también un estudio de tercera dosis en nuestro estudio en China ya tienen resultados de tercera dosis y son bastante favorables eso fue lo que nos informaron también en esta reunión donde observan que con una tercera dosis se ve un aumento significativo de los anticuerpos bueno otra de las noticias que entregó también esta delegación china que visitó la Universidad Católica es el desarrollo de una vacuna contra la variante P1 la variante brasileña que según nos decía ahí el experto de la Universidad Católica claro es la variante que más está en nuestro país y otra de las novedades es que en agosto ya podría realizarse un estudio clínico en población pediátrica de entre los tres años a los 17 años así que atentos también a los resultados que puedan entregar esos nuevos ensayos que van a comenzar muy pronto claro Dani entonces quedarían solamente las guaguas sin poder vacunarse pero todavía falta la confirmación de eso y también la confirmación si tendremos tercera dosis o no gracias Dani chao que estén bien bueno ayer varias figuras de la televisión personas conocidas también fueron parte del proceso de primarios cuáles fueron sus análisis y quiénes fueron lo vamos a revisar en la siguiente nota yo creo que no hay ninguna novedad no sería nada sospechoso saber por quién voy a votar no tiene nada sospechoso a las 12 del día en punto Bombo Fica llegó al Liceo Técnico Polivalente de la Florida humorista que es uno de los pocos que ha reconocido su militancia política él es comunista algo nos caracteriza a nosotros que somos leales y consecuentes por orden del partido tenía que venir a esta hora un poco de fila para votar y listo Bombo Fica cumplió con su deber cívico en un año que ha sido especialmente duro para los humoristas ya tiene la rutina lista con la que volverá a los escenarios apenas pueda cuando empezó la pandemia yo a mi hijo les dije hijo de ahora en adelante su casa va a ser su colegio lo primero que hicieron me rayaron el baño y me rompieron la taza el water entonces ahí te dije los cabros tienen una visión distinta de la vida y vivir con los hijos todos los días en la casa es difícil yo no entiendo porque a la edad media los casacos a los 15 años para que se fuera nuevo un poco cansado aburrido genito genito te pillamos justo hola sí aquí vengo ahí a a votar poquita gente te tocó sí la verdad es que siempre he tenido bastante suerte que o hay muy poca fila o no hay nadie así que he sido afortunada en ese sentido con la mesa que me tocó kenita larraín fue otra de las famosas que este domingo llegaron a participar de las primarias en las condes votó la ingeniera comercial y modelo ¿por qué decidiste votar hoy día? hay mucha gente que se arrestó del proceso las personas reclaman pero también cuando hay momentos para manifestar tu opinión tu tendencia no utilizan estas instancias también entonces pues como fácil reclamar 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 por todo pero creo que por lo mismo es importante venir a estos momentos kenita es una de las flamantes participantes del discípulo del chef lo está dejando todo en la cocina dice bueno contenta y pueden escucharme tengo hay problemas de voz y la verdad es que he gritado muchísimo haciéndole barra a mi equipo porque este jueves es el estreno a las 22.30 horas por supuesto por las pantallas de televisión del estreno el discípulo del chef hola amigos siempre vengo a todas las votaciones me encanta y hoy yo ando arreglada de lunes a lunes siempre maquillado y todo ahora está la piel labial pero discípulo del chef del que también es parte una de las abogadas más famosas de Chile Helgo Esugni decidió votar al límite de la hora llegó 20 minutos para las 6 de la tarde no lo que pasa es que siempre vengo a última hora para que no haya tanta gente y no tenga que hacer fila por eso que vengo tarde de hecho la misma Fado que está en Viña viajó especialmente a votar imagínate la mayor de mi hija y las 3 votan claro que ellas votan para el otro lado yo voto para un lado yo voto para el lado izquierdo y ellas son de derecha pero bueno hola amigos ¿cómo están? famosa por sus videos en Instagram Helgo Esugni declara una electora entusiasta ha enfrentado semanas entretenidas y estresantes combina sus audiencias en la mañana con la cocina del discípulo del chef en la tarde lo he pasado a la raja lo he pasado súper bien sumamente bien ¿cocinar o no? sí, sí yo sé cocinar lo que pasa es que no me gusta que me mande mucho el chef pero bueno no y me reta porque le echo mucha sal a la comida pero es que yo soy salada famosos que fueron parte de una jornada relevante para la democracia chilena y que a partir de este jueves usted los podrá ver en las noches de Chilevisión vamos a cambiar de tema la policía de investigaciones indaga un robo en la casa del ex ministro de defensa Alberto Espina esto ocurrió en la comuna de Lobarniché los desconocidos se habían apropiado de especies en un monto cercano a los 9 millones tenemos a Patricio Angulo para que nos cuente de este hecho Pato hola Vivi buenas tardes un robo ocurrido anoche y aparentemente en presencia del ex ministro Alberto Espina y ahora miembro del consejo de defensa del estado y se encontraba además junto a su familia pero no se habrían percatado de este delito que estaba ocurriendo en el segundo piso de su vivienda en un condominio cerrado en la comuna de Lobarniché estos sujetos según antecedentes que han sido entregados por parte de la PDI habrían escalado desde el primer al segundo piso ingresan y posteriormente sustraen especies evaluadas en cerca de 9 millones de pesos entre ellas joyas y posteriormente escapan no habría habido alguna intimidación y sin embargo pese a que los delincuentes ingresaron a este domicilio la familia de Alberto Espina no sufrió ningún tipo de lesión no hubo alguna intimidación y se percataron aparentemente con posterioridad a lo que había ocurrido y se realiza la denuncia respectiva y ya se está realizando la investigación por parte de la brigada investigadora de robos y además investigación criminal de la PDI para permitir dar con la identidad de estos sujetos vamos a escuchar que es lo que ha señalado la PDI sobre este tema la policía de investigación y conjuntamente con el laboratorio de criminalística realizaron diversas diligencias en el lugar y sus alrededores con la finalidad de poder establecer que había ocurrido percatándose que sujetos desconocidos habían ingresado hasta el segundo piso del inmueble sustrayendo diferentes especies de valor desde ese lugar para posteriormente darse a la fuga en dirección desconocida posteriormente nos coordinamos con la fiscalía local de las condes quienes nos otorgó el día de hoy en la mañana una orden de investigar la cual está haciendo diligencia por personal experto de esta unidad policial para poder dar con la identidad de estos sujetos y posteriormente lograr la detección de ellos Bueno, un robo que está siendo investigado hoy por la PDI a través de su departamento especializado se están realizando los peritajes respectivos un millonario robo que ya se ha hecho la denuncia respectiva y por ahora no arroja personas detenidas Perfecto, Pato gracias por el reporte que estén muy bien Bueno, tres de la tarde 28 minutos así hemos llegado al final de esta revisión a través de las pantallas de CNN Chile y nos vamos con 22,7 grados a esta hora en Santiago Recuerda que estamos por estos días en una ola de calor 24 será la máxima de mañana pero tenemos dos de mínima así que ojo con la oscilación térmica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!